¡Canta, canta! ¡Valeria! ¡Mírame! Dice, si sabes que es un cuarto del área de las flores. ¡Vamos a ver! ¿Cuál es el área de las flores? Según eso son... Estoy contando los cuadritos. ¿Vale? Tú tienes aquí dos... Entonces habría... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce cuadritos, ¿vale? De flores. ¿Vale? Catorce cuadritos de flores. Como hay dos de estas, serían dos por catorce, veintidós cuadritos de flores. Ahora, ¿cuánto tiene cada cuadrito de flores? Si mide cuatrocientos y son ocho, cada uno tendrá cincuenta, ¿no? ¿Cincuenta metros de lado? Cada cuadrito, si esto mide cuatrocientos, tú no mides, esto mide cuatrocientos. Entonces, si son ocho cuadritos... Cada uno tendrá cincuenta, ¿no? Cuatrocientos dividido ocho, cincuenta. Y aquí, si son novecientos, digo yo que será el mismo tamaño. Y ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho cuadritos, también cincuenta, ¿vale? Entonces, los cuadritos son de cincuenta por cincuenta metros. Es decir, hay veintiosos cuadritos con flores de cincuenta por cincuenta metros cuadrados cada uno. Una calculadora. A ver. ¿Cuánto es? Setenta mil metros cuadrados. Y ahora te dicen, ¿qué? One fourth of the flower geranium. One fourth. Esto es que es inglés, na' luz. No voy a decir one fourth. One fourth. Digo, pues no me quiere meter el lápiz, la herida, y yo. Te puedo meter y digo, ¿dónde va? Two thirds of the total. ¿Qué tal? ¿Cómo? Porque esto es el total, donde las flores y dos tercios son el otro caso. ¿Qué es feo esto? ¿Cuál es el delito de los carneros? Y el resto, carnation. Carnation es resto. Ni yo. Da igual. Carnation es carnation. Está carnation en carnation. Por los restos y ya está. ¿Está entera o no? ¿Vas a subir el vídeo, no? No, no, no. Quiero que te enteres ahora, si no. A ver. Si no te enteras ahora no vale de nada. Paula no es. A ver, ¿cuadrito este que estamos viendo ahí? ¿Qué? Este cuadro, ¿cuál es? Este. ¿Qué es lo que tiene flores? Esto y esto tienen flores. He calculado el área de esto. Sí. ¿Vale? ¿Qué es esto? No, estos son 14 cuadritos. Tiene cada uno. Como son dos, son 28. Son 28 cuadritos de estos. Y luego he visto que cada cuadrito de estos tiene 50 de ancho por 50 de alto. Entonces, el área total en la que hay flores es esta. 28 cuadros por 50 y 50. Que es el área de cada cuadrado. Es el área. Esto es el área total que tiene flores. A ver, eso calculo la parte que tiene geranio, la parte que tiene... Rose bushes. Y los carnations. Y los carnations es el resto, es decir, 70.000 menos esto, menos esto. Vale. Un cuarto por el área, ¿no? Sí. Un cuarto por el área total. Es el área dedicada a geraniums. Y aquí, todo se dedicaría a orquídeas. ¿Ok? Aquí en Estepona entonces se dedicaría a orquídeas. Pero es el problema que no sale, ¿no? No, no. Pero si fuera el problema en Estepona, sí. ¿Por qué? Porque por lo visto voy a parar el video.